Hola, es de domingo, estamos de domingo, ¿no? Sí, nos hemos despertado, hemos ido al hotel ayer por la noche, nos hemos despertado, nos hemos preparado y ya hemos ido del hotel, y vamos a hacer noche en otro sitio, no aquí, y nos hemos venido al Decathlon porque se nos ha olvidado la coctelera para hacernos nuestro batido, así que estamos en búsqueda de una coctelera para poder hacer nuestro batido, porque no somos personas sin batido, y estamos buscando, igual hay más cosas, y pues eso, que estamos buscando a ver si encontramos para poder desayunar, y como no haya, me da un batatus, ¿sabes lo que os digo? Una botella, que necesitas algo de comida para poder batir. Pues sí, siente ahí, esto, o por lo menos esto es lo que estamos viendo y son botellas, y no se me extraña mucho que no hubiera aquí una coctelera, ¿no? No sé. Domingo pero está abierta, a ver, es verdad que es una ciudad grande, y esto está bien grande, estábamos viendo las raquetas aquí en el Decathlon, porque necesito comprarme una, que me pese un poco menos de las que tenemos, las que tenemos se me pesan too much, y yo creo que la quiero cambiar. Amores, mirad amor, enseñé. Jesús, tenemos coctelera, la hemos encontrado, tuve que preguntar porque es que no las habíamos visto, y dice, igual aquí no hay, digo, ¿cómo no va a haber? Digo, si en todos los decathlones hay, me parecería mucha coincidencia que justo en este decathlon no hubiese, o sea, no hubiese. Y le he dicho, tiene que haber por narices, sí o sí. Y obviamente preguntaba a la chica, digo, we're looking for a shaker. Y no sé cómo están las cocteleras. Así que nada, menos mal, ya nos podemos tomar nuestro batido, porque tengo un hambre ya, que menos mal que ya nos podemos tomar nuestro batido, porque es que digo que tengo un hambre brutal. Brutal, chicos. Bueno, mirad, por aquí es como si fuera un mercadillo, pero no es un mercadillo. Por allí hay pescado, pero también hay tiendas como, mira, estas de questos. Y también hay cositas, eh, oh, flores, qué bonitas. Oh, chicos. También hay como de postres. Oh, sí. Hay mazorcas. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, eso que viene aquí del fondo es el puente que vimos ayer lleno de luces. Pues es el mismo puente, pero de día. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mirad por ahí. Amos, te divacidades. Bueno, chicas, mirad qué tienda tenemos por aquí. Y otra por aquí también Tenemos esta No sé si os gusta Cartier Es que estas plazas chicas Bueno, y chicos, pero Mirad esto Alucinante Y por aquí tenemos esta vista Que es impresionante Bueno, ahora porque está el El chisme este aquí, pero si no Mirad que foto Y por aquí la típica calle De las paraguas Que hay en muchísimas ciudades Que es buenísimo Nos hemos venido y yo he pedido Un virgen aperol, que es sin alcohol No me gusta el alcohol, ya sabéis Y me ha pedido un café, un Irish Coffee Que queríamos, bueno, quería un Baileys Irish Coffee, pero creo que nos ha puesto un Irish Coffee Alas, y te has salido por aquí Mario, cariño Así que nada En el mismo sitio de ayer Porque nos ha gustado mucho Freí una cabeza de mono Y tiene muy buenas muestras Quiero probar El piubo está dulce, ¿no? Queda como tónica o alguna de esas El Coe este igual es como algún tipo de tónica Está bueno Un aperol, pero es un alcohol ¿No te gusta? ¿No te gusta? Sí ¿Eh? ¿Eh? A ver No te gusta el alcohol Pero yo no sé si no se han equivocado Y me han puesto con alcohol No me dicen alcohol No hay un poco un pedo ¿Por qué? No, no hay pedo Pero quiero decir que Noto que estoy más Estoy diferente O sea No estoy borracha Ni mucho menos Pero quiero decir que me noto No hay preso y digo Como que llevaba un poco de alcohol Y yo así tomando la gomosina Estoy de más de agua Sí Ahora ha sido Un milla porro ¿Un qué? Un milla porro ¿Un qué? Un milla porro Que hay mucho por aquí Que está ahora Un milla porro Así ¿Qué pasa, Amor? ¿Te está gustando? Sí Es enorme ¿Te gustando? ¡Suscríbete! 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 Es que la textura es totalmente diferente no tiene nada que ver ¿Verdad? Nos llevamos dirección Cote y hemos visto este parquecito que es enorme y nosotros amamos este tipo de parques así que vamos a entrar a ver qué tal está me encanta ¡Muy bonito! Este parque nos recuerda a un parquecito que vimos también en Vitoria muy parecido a este que dentro en el canal tenéis el link del vídeo os lo dejaré por aquí para que lo veáis en navidades como con un Belén gigante y para que lo veáis y nos recuerda un poquito a ese a ese parquecito ¿verdad amor? ¡Mira un tío vivo! ¿Por qué se llama tío vivo? Si no es ni un tío ni es vivo ¡Está vivo el tío! Amores hemos salido ya de Burdeos que ya no sé qué pasa con el nombre que me cuesta pero eso no me cuesta no me sale siempre se me olvida Hemos... si no me haría que echarse una autocaravana de hecho lo estuvimos mirando hace tiempo pero al final se quedó en mirarlo y ya está y ahora nos vamos a... Narbona 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 vamos a Narbona que es como un pueblito grande o una ciudad muy pequeña bueno es una ciudad muy pequeña más o menos no sé cómo es de grande tampoco es muy pequeña o algo así bueno no sabemos cómo es de grande pero el internet de másfítego es muy bonita allí Mario cogió otro hotel donde nos quedaremos esta mañana así que nada llegaremos haremos el check-in y nos iremos a cenar primero ¿no? Llegar una vuelta por allí antes de irnos a dormir y demás cosas y por supuesto por aquí comitecito y nada nos queda aguantan dos horas y cuarenta minutos más o menos de viaje llegaremos sobre las diez así que eso Hemos parado aquí en un área de descanso uno que hay cincuenta mil ¿Dónde estamos? Estos serán áreas clave que sí y estamos donde estamos no sabemos ¿no? pero no hemos llegado a Cargassonne no, no hemos pasado Toulouse todavía estaremos por ahí sí y eso el nombre del área aire lo pone arriba aire de la Irak y mirad que bonito el área o sea, lo que acababa de hablar con Mario dice, vale, en España son todas iguales y no es por criticarlo porque España tiene unas muy bonitas pero no tiene, vamos por lo menos no hemos visto muchas áreas y aquí todas las áreas o por lo menos las que hemos pasado todas tienen baño, fuente, bien de árboles no sé, como... que tienen de todo, vamos lo que una persona necesita cuando se va a vagaciones y mirad otra cosa que os ha llamado la atención como veis aquí que no me he dejado pulsar no más ah, mira, sí que me he dejado eh... pulsar eh... o sea, como... ¿cómo se dice Mario? ¿Dónde está, eh? ah... que no me sale, ¿cómo se dice eso? puntuar sí están los botones para puntuar la calidad del área y lo maravilloso también es que tiene radio y música ¿te has dado cuenta Mario? tiene la radio puesta ¿te has visto desde España? yo la verdad es que no y... hemos viajado bueno, no mucho pero hemos viajado y no sé vamos, me he sorprendido gratamente oye un... muy bien hecho, la verdad y mirad mi outfit bueno, mirad como una de las piernas de los mosquitos de la finca pero... no os fijéis en los mosquitos o sea, en los picadores de mosquitos pero llevo las chanclas porque tengo los pies destrozados de las sandalias al ser tan planas y... para el coche pues... bueno, son unas chanclas cómodas sí y mirad por aquí también hemos visto que casi todas yo creo las que me he fijado por la carretera tienen parquecito para niños también o sea... muy bien Francia Briwell mirad que calle chicos voy a acabar con eso si no hay nadie pero siguen cuqui estamos en Narbona nos hemos venido ayer pero... teníamos bastante sueño y no sé lo que hemos teníamos bastante sueño y... me llevan ciclistas ¿eh? me llevan ciclistas sí hemos salido a cenar hemos llegado hemos salido a cenar nos hemos venido a dar así una vueltecita rápida y... nos hemos ido a dormir porque estábamos súper cansados así que... nos vamos a ir a dar una vuelta a ver qué vemos por aquí aunque... aún así es un pueblecito medianamente chiquitito ¿no Mario? es un pueblo chiquitillo eh... pero bueno es un pueblo que medianamente se conoce se llama como Narbona ¿no? sí que es bastante conocido por lo visto y nada a ver qué vemos por aquí hoy y luego ya por la tarde o así ¿no? ¿a qué hora? tenemos intención de irnos no sé sobre la marcha bueno sobre la marcha veremos porque luego nos vamos rumbo Marsella y así que sí en este caminito llevan de arbolitos que me encanta y aquí tiene esto un bocatino no hay gente comiendo bocatino es que no ¿qué quieres? ¿un bocatino o qué? un bocatino pues no sé ¿tienes hambre? no, ahora mismo no ah, por eso porque yo hambre lo que es hambre no tengo me va para después lo he visto también es que les gusta mucho poner este tipo de flores porque hay calles como con flores por encima de ellas ¿no Mario? o así no sé pero ya queda curioso y gracioso vale mirad, le acabo de hacer ¿qué haces? genial sí, muy bien ya está, te he hecho una foto pero te estoy grabando también hay pero aquí unas cuantas vaquitas estas de plástico y pero allí está el canal ¿lo amor? una rovinet sí Mario, ¿dece en cuanto os va a sorprender con sus 20 palabras que sabe en rumano? ¿no? ¿dece en cuanto os sorprendes con alguna palabra de las 20 que sabe en rumano? ¿eh? nombre del canal sí, rovinet ahora se me ha olvidado ahora se me ha olvidado ahora se me ha olvidado ¿difo? eso vamos a seguir yo no lo sé es como un metadillo pero mira, está por fuera está por fuera está refugiado Sí, es como un perro de tanto suficientemente Y hemos visto los macarons ¡Macarons! Que tenían una pintabilidad ¡Mira queso! ¿Qué ves, Cris? ¿Eh? Mira cómo te llevan los barcitos Y ahí hay un poquitito La pequeña Venecia Sí, no, es que es bien bonito Es que se llama, te da como un poque diferente al pueblo Ahí hay un... Que es como un castillo, ¿no? Un antiguo castillo Muy bonito Bueno, es como el ayuntamiento Está en una plaza ahí en medio del pueblo Sí, pero la otra parte está destruida Sí, pero la otra parte está destruida Sí, la izquierda está súper bien conservada Pero la otra está un poco destruida Está guay Es la otra parte, que como veis sigue el canal ¿Qué pasó? Vamos a buscar algo frío para beber Está fresquito, eh? Está bien aquí Vamos a buscar algo fresquito para beber Vamos Un té macho frío o algo Un té frío, no sé, algo Con hielos Con hielos Fuerte caldo Fuerte caldo, cariño Vamos a buscar algo para beber Bueno, este Mario está en sus clases de rumano en Francia Tengo calcao ya, ¿no? Sí Entra alguna para en francés En rumano y en español Y en inglés Ya Mario se pierde Me hablan y ya me quedo brudo Porque venga me salen todos los idiomas Menos el francés Y eso que estamos buscándolo para beber Para llevar Y por seguir visitando el pueblo Pues que hace mucho calor Y necesitamos algo Para tomar frío mientras, ¿no? Para llevarlo ¿Y qué es? ¿Para la terraza? ¿Para la terraza? No sé En cañita en fresco Si quieres caña, en caña Bueno, nos hemos pedido por aquí Un té macho De Starbucks Que era Con frambuesa El mío con leche de avellana Y el de Mario con Leche normal, ¿no? Pero dice Mario que le gustaba más El del otro día De fresa Porque no tenía de fresa Así que a ver qué tal este Voy a probar ¿Estás mirando Y tiene radio? No Ahora la compré ¿Cuándo? Tiene que regular el pH Si se lo Si lo ha comprado Ok Y después de regular el pH Ponerlo otro, ¿no? Falco lo rápido Lo he hecho yo Nos hemos parado al final Los hemos cogido para llevar Pero al final Mario se quería sentar un poco Y nos hemos venido aquí a las mesas de Starbucks Y nada, estas son las vistas que tenemos Que como ya os he dicho que es un poquito súper bonito O sea, me gusta mucho Es como muy acogedor Puede ser No sería la palabra ¿No Mario? Si No sé Y me gusta mucho que tiene mucho verde Así que es bien bonito Aquí tenemos a Mario Haciendo fotos A eso de aquí Tenemos que subir toda esta cuesta para arriba Porque el centro de esta ciudad está arriba Estamos en, ¿cómo se llama? Eh Béziers 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 Bueno, estamos en esta ciudad ¿Es ciudad o pueblo? Es como un pueblo grande, ¿no? Si Es como un pueblito más grande Y... Ponemos el manto igual me pongo Pues igual Y vamos a subir ahí arriba Hace un calor brutal en el siguiente Y una por aquí que se ha puesto las zapatillas Pero tengo unas sandalias un poco... Que no sé si van a durar mucho más Así que a ver si voy a un centro comercial y me compro unas Y... Y me he puesto las zapatillas que se me están cociendo los pies No me gusta, la verdad Por eso me cocen los pies Pero bueno, no me queda de otra Oyes De momento Bien, luego nos vamos de camino a Marsella Eh... A casa de la prima de Mario Donde estaremos, pues no lo sé En principio hasta el viernes, creo No sé, vamos viendo Porque igual luego queremos ir a visitar Saint Tropez Iremos viendo según la marcha Como no tenemos prisa, vamos en coche Es lo maravilloso de viajar en coche Que puedes ir a donde te dé la gana Cuando te dé la gana Coges hotel, cancelas Y así sucesivamente Así que nada Vamos a ver un poquito por aquí Eh... ¿Qué tal esto? Compro en el de calor Es que subieron montan Y hace un calorazo Al sol El sol Pica el sol De una forma Increíble en la siguiente Y tenemos que subir toda la cuesta Por arriba ¿No? Sí Ah, que bueno, igual ya no hay mucho más que subir O igual sí, porque hay que dar la vuelta Bueno, no sé Pero... Un calorazo que hace Y la cuesta Madre mía Bueno, mira, hemos llegado en el alto del pueblo Y tenemos esto Que me parece impresionante O sea, me encanta Y Mario ha dicho que igual quiere tomar algo porque se está deshidratando Y llevamos 10 minutos andando, se no llevamos más Pero... Les prometo que hace un calor Terrible ¿Cansado, Amar? Más el calor que... Que el cansancio, sí No es el cansancio y su calor Y mirad las vistas por aquí Un saludo No es el cansancio, no es el cansancio, no es el cansancio y su calor ¡Suscríbete! Bueno mira, nos hemos subido Arriba del todo Y estamos No sabíamos que íbamos a subir tan alto Creo que veis que me tiembla hasta la mano Yo creo, no es de nota, pero ¡Madre mía! Un montón de personas subiendo por las escaleras Estrechas Circulares Le digo a Mario que Mario Pero eso sí, buenas vistas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tiene poco a rien que amorci Estos que el es lo... ¡Has visto una foto! ¿Tú no quieres ver el celular? ¡Oye, el vino! ¡No! ¡No! Tú nos dices cuando estás a 100, Artur. Estos imaginamos que son partes que se han caído y las han puesto aquí. ¿En latín? Sí. Porque hay varias y por allí hay más también. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver si es latín o hebreo. La I es J. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Mirad qué bonita. Es que los detalles... Este tipo de sitios me parecen impresionantes. Y mira, por aquí la gente ha ido firmando con la fecha de cuando han estado viendo esto. Pero allí hay uno de... Uno de los 11 del 33. ¿De cuarenta y nueve? De cuarenta y nueve por aquí también. Treinta y uno, treinta y cuatro. ¿Dónde? Te cuarenta y dos. Una de las 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 que me lo han diciendo. ¿De cuarenta y nueve por aquí? Sí. ¿De cuarenta y nueve por aquí? La vistas tenemos Por aquí Increíble chicos Muy bonito el pueblo cariño Bueno pueblo Es como una ciudad yo creo Más que un pueblo No es como la de Antes de ayer ¿Cómo se llama la de antes de ayer? No Antes de ayer ¿Sabes si me ha olvidado el nombre? Burdeos No es como Burdeos pero es bonita Y nos hemos pedido por aquí dos cócteles Este es el mío y este es el de Mario Pero bueno da igual porque los vamos a probar los dos Y nos están visitando las avispas por aquí Que no os hacéis una idea Y estas son las vistas que tenemos La catedral que acabamos de ver hace nada Y mirad que vamos a pedir por aquí también Un crepe con chocolate casero se supone Que tiene una pinta brutal Así que nada Vamos a disfrutar el par de amor Que hemos gastado muchísimo ¿Verdad? Nos lo tenemos merecido Necesitaba algo frío Tiene el pelo ¿Qué tiene pelo? No es la avispa Tiene... Sí pelo Esto es... No solo para la mosca ¿Está rico? Lleva los gofes del gofes del gofes del país Mira, ¿Veis lo que os decíamos? Que les encanta poner todo tipo de cosas Por aquí Porque en el pueblo de antes también ¿Qué haces? En el pueblo que estuvimos antes También tenían cositas así Y en este también Y es una calle enorme Es súper larga Y es preciosa Es decir que todos estos pueblitos Son muy pero que muy bonitos Y en Valencia Fuimos a uno Hace muchos años Mirad que centro comercial más cuqui por aquí No seáis viendo el pueblo de este centro comercial Que me quiero buscar unas sandalias A ver si encuentro Antes de irnos Para Marsella Y es bien cuqui, ¿Oyes? Hay un montón de cosas súper chulas Unas tiendas muy chulas Lo que nos hemos pedido, amor Es ya el tuyo Con Nutella Hemos hecho algo de compra Dos cosas para mí Hoy no hemos comido más que guarrerías Pero bueno, esta semana Estaremos un poco cuidando un poco ya, ¿no? Sí Huele y te alimenta chicos, de verdad La verdad es que nos hemos puesto un poco las botas Pero Pero Ya vamos a parar de comer tanta guarrería Porque esta semana va a estar un pelín más de relax Vamos a empezar ya con la playita Por la mañana y esas cosas Así que no vamos a comer ya tan mal Pero bueno, nos lo merecemos Porque nos hemos hecho una media ¿De cuánto? 28.000 pasos al día, ¿no? 28.000 pasos llevábamos ya A mediodía O sea que hoy llevaremos más Ya Así que Merecido está Desde luego No lo hagas todos los días, ¿eh? No comáis mal todos los días Porque no puede ser Desde luego No comáis mal olvidos los días No comáis mal todos los días